hola chavales estamos aquí en un nuevo vídeo antes de empezar el vídeo un saludo para yo Iliani, Ciani, Diego esos son suscríbanse en el canal de MinionGT o de GerielGT hoy vamos a estar con las cartas, vamos a abrir un paquete si este vídeo llega a 5 likes vamos a hacer otro abriendo bueno, no hay más que decir, mira, empezamos con el vídeo ok, tonto, tonto, dale bueno, aquí los paquetes vamos a abrir este este vamos a abrirlo el de Balba Azul, creo vamos a abrirlo ok ok como se abre esto chavales no se no se abre mira, no se abre no se abre voy ahora voy por ahora voy a buscar una tijerita bueno, ahora sí se puede vamos con la tijerita por ahí no era adiós ahora mamá impuestas el sol las cartas vamos a coger una dos ¡eh! la rebe Dios mío el de Pokémon GO el paquete uno dos tres uno dos ponemoslo aquí Primera carta que nos sale Un Pikachu Fola Pikachu Fola Un Charizard Springlight Un Charizard Un El Trabus Alcanzan IET La primera IET que nos sale No me impresiona nada Un Hunter Y Macho Ok Esto ha sido el primer sobre Primera IET Alcanzan IET Mega Pero tío que me estás contando Mega Ok chavales Primera mega Del día de hoy Dios mío chavales Estamos a full Nos ha salido de Un Pikachu Ok Vamos a coger el otro De Charizard Y acabamos de hacer el video Madre mía Ahí estamos Ahí estamos Ahí llegamos Le he picado En serio Le he picado algo a la carta Chavales Le he picado algo a la carta No 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 Vamos a hacer lo mismo Una, dos, tres, cuatro Y una, dos Es como que vi arco tío Y la carta especial es un Mega Blastoy Me cago en todo chaval Mega Blastoy ¿Qué es esto tío? Me ha salido Mega Blastoy Si le dan para el video Chavales Me ha salido Mega Blastoy Me cago en todo chaval Mega Blastoy Un trailing Un trailing Un dos Mega Charizard Tío Mega Charizard Mega Charizard Ok Un Pikachu Un Zapdos Ok Chavales Ok Chavales La recuperen De lo que me ha salido El espíritu De evolución Expire Energy Expire Otra vez Entonces En la Energy Hunter Electrebus Surfing Pikachu Dos Surf Pikachu Ahora vamos para Fola Si no Es mal Voy a abrir Este es un Charizard Machamp Zapdos Un Chancy Y aquí Vienen Los Mega Chavales Aquí vienen Los Mega Los Mega Los Mega Los Mega Mega Charizard Mi Capblastoy Por último Un Mega A la casa Entonces Eso es todo Chavales 5 likes Para Otro video Ok Chavales Adiós